Hola amigos y queridos suscriptores, hoy le enseñaremos a, tan solo con una cucharada de este remedio derrite toda la grasa de tu cuerpo, mejora la memoria y la vista. El rábano es una raíz comestible con un rico valor nutricional que se ha utilizado como un remedio contra numerosas enfermedades durante siglos. El vegetal es especialmente útil contra los problemas de la tiroides y trastornos digestivos, elimina la grasa corporal, pero también puede mejorar la calidad de su piel, memoria y su vista. Hoy vamos a ver por qué es necesario incluir este increíble vegetal en su dieta diaria. Según los expertos, los rábanos pueden rejuvenecer el tejido de la piel, mejorar nuestra digestión, eliminar las toxinas del cuerpo y combatir problemas digestivos. Además de esto, también puede estimular la función de su hígado y facilitar el paso de las piedras de la vesícula biliar, mientras que las propiedades antiinflamatorias es como una arma ideal contra la inflamación y la sinusitis. La raíz se ha utilizado como un laxante natural por años ya que puede aliviar el estreñimiento y luchar contra una serie de problemas digestivos, mientras que también puede desintoxicar su cuerpo. El alto contenido de fibra de los rábanos actúa como un limpiador para los intestinos y absorbe la grasa y el colesterol que proviene de alimentos procesados. Combinado con la alta cantidad de yodo, los rábanos pueden regular la función de la glándula tiroides y regular sus niveles hormonales. A continuación, le presentamos cómo consumir y aprovechar sus propiedades. Receta para eliminar la grasa corporal y mejorar la vista. Ingredientes 1 trozo pequeño de jengibre 1.5 vaso de agua 4 limones 4 rábanos 1 cucharada de miel Modo de preparación y uso La preparación es sencilla, simplemente mezclar todos los ingredientes en una licuadora. Transferir la mezcla en un envase de vidrio con una tapa y guardar en la nevera. Tomar una cucharada de la solución de 2 a 3 veces al día durante 3 semanas. Y asegúrese de beber al menos 2 litros de agua al día para mantenerse hidratado. El remedio puede tratar todos los diferentes problemas de salud que le mencionamos. Además le ayudará a adelgazar, mejorar su vista y la salud en general. Si crees que estos consejos son de utilidad no olvides compartir con tus amigos y familiares. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias